Abuelo, pero esas historias de terror que tú cuentas no dan miedo para nada, para nada, nada, nada Claro que sí dan miedo, menso, ¿no ves? Hasta la televisión se asustó Mira que estamos viendo muñequitos, ¿por qué se puso así? Explícame, tengo miedo Es que se asustó, se asustó ¿Pero por qué se asustó? A mí no me gusta ver, a mí no me gusta ver contar historias aquí Espérate, te voy a sacar un poco, ven Ven, 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 que te saco un poco Pero antes... Todo bien, a mí ven No, 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 niñito, no, bien Pero antes te saco un poco, eh Si quieres seguir escuchando historias de terror, no vamos, no vamos Pero para dónde nos vamos, para dónde nos vamos ¿Por dónde se sale? Para el bosque, menso Ah, ¿por acá se sale? Ah, ¿nos vamos para el bosque? ¿En serio? Sí, porque en el bosque es más chido contar historias ¡Madre mía! ¡Mi carro! ¡Tu carro! Oye, ¿no tenías un carro aquí? No tenías un... Ah, ya lo llamo, espérate, ya lo llamo Ok, ¿qué es tu escarrón? Esos carros de hoy en día Esos carros de hoy en día ¿Sabes qué? Sí, son inteligentes Yo también te voy a humillar llamando a un carro ¿Qué te parece? Ah, sí No, pues es que... Es que el mío... El mío es muy bonito Pero, ¿sabes qué? No puedo... No puedo traer vehículos, no puedo ¿Aló? Ah, ¿por qué eres un minso? No, yo no soy un minso, yo soy un chico... Este se lo robé a Batman en la película del 2013 ¿En la película de antes? Sí, del Guasón, se lo robé ¿El Guasón, bebé? Sí, 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 mira ¡Hula! A ver, me subo, quiero verlo por un... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hula! ¡Hula! A ver, que me subo, quiero verlo... Quiero verlo en primera persona por dentro A ver cómo se ve ¡No me lo puedo creer! ¡Eso se ve hermoso! ¡Ay, no, tu cara! ¡Ay, no me mires! ¡No! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, parce? ¿Bien? Sí, a ver, ¿dónde queda el bosque? No, la última vez que fuimos al bosque... No, tenemos que ir a otro bosque más bonito, ¿sabes? A ver, ah, ya sí, ya sí Tienen que haber bosques bonitos por acá Para que vayamos ¡Cállate! ¡Quítese! ¿Cómo apago la radio? ¿Con la Q? ¡Ni no! ¡Ah, es verdad! ¡No, no, ya, ya lo pagué! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Listo, listo! Yo no la escucho porque yo estoy solo ¡Ah, mira, por acá están los bosques bonitos! Sí Por aquí está ¡Ulo, lo, lo! ¡Ulo, lo, ese parkour! ¿Por acá no habrán fogatas? ¡Uy, en este puente! ¡Al lado del lago este! ¡Qué bonito! Mira, aquí mero me sentaba yo con mis amigos A contar historias con él abajo ¡Abuelo, ya tengo miedo! ¡Ya tengo miedo! ¡Abuelo, ya tengo miedo! Aquí en esta parte En esta parte, mira Entonces Nosotros estábamos aquí Jugando un día Aquí, mira Aquí, mira ¡Ah, mira qué bonito lugar! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí abajo! Sí ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Entonces! ¡Ahí! ¡Qué es inmenso ahí! ¡Que te saco un moco! ¡Que te saco un moco! ¡Ahí! ¡Que te saco un moco! ¡No, no me saco un moco, pesado! ¡Ya vas a ver! ¡Que si me saco un moco es de pepe! ¡No! ¡Que eso me ha dolido! ¡No me... ¡Que tengo uno de vida! ¡Uno de vida! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ya tengo uno de vida! ¡Que si me puedo parezco en Narnia! Así me hacían mis compañeros Y también estarían corriendo ¡Oh! Pero yo soy el mejor del mundo Y aquí nos sentábamos en círculo A contar las historias más terroristas ¡Eh! Pero es la historia del mundo Y entonces yo me levantaba en la noche Y yo decía ¡Oye! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Entonces ellos me dijeron ¡No! Entonces otro se levantó y dijo ¡Sí, vámonos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos! Entonces El gente Descureció Y sonó ¡Uno! Mataste un pajarito ¡Sí, sonó! ¡No, no! ¡Cállese! ¡Suscríbete! ¡Ja, sí, sí! ¿Qué haces, tonto? Yo no estaba planeado, tonto Me acabas de golpear fuertemente las ñatas Las ñatas Entonces yo cogí un fusil de francotirador Espérame, que me estoy perdiendo la historia Tengo que verte la cara Y al compañero que estaba corriendo Que te esquivo todo, eh Mata, chavales Entonces Ganó ¿Y qué? Y la alumbramos allá De este árbol Y salió de este árbol Un monstruo así Madre mía, pero qué tenebroso El monstruo solo sale Cuando esté noche, si no, no Oye, ¿te acuerdas de...? Había una mina secreta, ¿sabes cuál? Donde no tenía que romper las paredes y entrar Podemos ir allá Dicen que esa es la casa del monstruo Pero bueno, a ver ¿Me llevas? ¿Tú sabes dónde es? Porque yo no sé No ¿Entonces cómo vamos a llegar? Algo que hacemos Espérate, espérate Que yo miro el mapa A ver si adivino Eso era por... No, que es que no sé Es que no sé Tú no, no, no ¿Sabes en serio? No Está por aquí, mira ¿No tendrás Google abierto? No No Espérate, yo miro el Google Abuelo, ¿pero para dónde me llevas? ¿Para dónde vamos? Pues vamos a ir a la mina del demonio ese Pero, pero a mí no me da miedo A mí no me da miedo ese tal demonio, ¿sabes? A mí tampoco A mí tampoco Ay, a mí tampoco Ahora te vas a orinar en los pantalones No, yo no me voy a orinar en los pantalones Sí, eso dices ahora Claro que sí Eso dices ¿Qué te sé? ¡Hola! ¿Pero por qué eres tan mal conductor? ¿Por qué no me metes ahí 20 kilos de nitro Y llegamos rápido? Ah, perfecto, mira ¡No, pero no! ¡No palmar! ¡No palmar! ¡No palmar! Vamos, vamos, que tú eres un buen conductor Eres un buen conductor, abuelo Es que, mira, ese conductor se me miró mal ¡Me miró mal! ¡No palmar! ¿Qué es esto? Esto destroza carros, ¿eh? Me dicen por ahí que se destroza carros Y todo lo que esté al frente Ah, sí Destroza carros, helicópteros, tanques Todo lo que se nos quieran Abuelo, tú que eres muy fea, de verdad Tú que eres muy fea Disculpame, mijo No he dormido En 20 años Las 8 horas En más de 100.000 años Madre mía Oye, ¿te puedes meter como por la izquierda? Tipo por las montañas Para que lleguemos más rápido Sí, por ahí ¡No, pero cuidado! Cuidado, te matas, abuelito Cuidado, te metes Vamos, vamos ¡No, no, 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 no! ¡Mola! ¿Viste esa maroma? Sí, sí, sí Es que este carro está entrenado ¡La controle yo! ¡No, qué va a decir tú, mijo! Pues magia, magia superpoderosa Mira, en la punta Métale el otro nitro Y llegamos ¿En la punta? Mira, mira Mira, mira, que es para allá Que se detenga Ahí está Pero salta en una punta Para que vayamos volando ¡No! ¡No! ¡Qué mal conductor eres de verdad! Yo pensé que eras un ejemplo a seguir Mira, mira, mira Yo pensé que eras un ejemplo a seguir Y mira, te estás estrellando como tonto Sí, porque eres un ejemplo a seguir Sí, porque eres un menso Bueno Ahí está Vamos Vamos Vamos, ahora sí se puede Vamos ¡En la punta! ¡Para la derecha, para la derecha! ¡Ahí fue! Una roca Vamos, vamos, que agarramos la otra Que agarramos la otra Ay, ¿por qué? No sé que íbamos a agarrar la otra directamente Sí, ya vamos a agarrar ¡Ahí fue, ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Ahí la agarramos, ahí la agarramos, ahí la agarramos! ¡No! ¡Ahí fue! ¡No, que casi la agarramos! ¡No! Nos vamos a terminar metiendo en la base militar ¡No, cállate! En la base militar sí no tenemos esperanza alguna, ¿sabes? ¡Ahí ya estamos cerca! Mira, que estamos aquí A pasar un río Tenemos que pasar un río y llegamos Que ese río yo creo que con un hitrazo bueno que le metas Llegamos ¡Ahí vamos! ¡Sí! ¡Ojo que el río lo tienes al frente! ¡Tienes que calcular bien el nitro vuelo! ¡Vamos! ¡El río! ¿Dónde está el río? ¿Dónde está? ¡Ah, míralo está a la derecha, sí! ¡Oh, tengo miedo, tengo miedo! ¡Paros! ¡Ula! Eso fue bueno Estuvo buena, estuvo buena A ver, sigamos Vamos a seguir subiendo Vamos a ver Sigue lo más Lo más hardcore Pasa en el río extremo A ver ¿El río? ¡Ah! ¡El que está ahí abajo, míralo! Tenemos que pasar al otro lado ¡Uy, abuelo! Abuelo, abuelo Que nos viene un asesino también por ahí ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡No, no! ¡Ya lo logramos, ya lo logramos! ¡Está tranquilo que ya eso se ha más logrado que cualquier cosa, compañero! Sí, este coche es indestructible ¡Indestructible! ¡Ay, me titititititititronito! ¡Ay, ay, para la otra montaña! ¡No! ¡Pero! Mira que ya estamos llegando Es allá debajo de la montaña ¿La ves? Sí, ahí la veo Vamos, vamos, vamos Vamos ya por aquí Vámonos por el caminito Sí, sí, sí Que por el caminito ya llegamos más rapidito ¡Ay! ¡Una! ¡Que te caes! ¡Que te caes! ¡Miramos aquí! ¡Oh, la vida! ¡Qué bonito que es eso! ¡Nos vamos por aquí! ¡Dios mío, compañero! ¿Qué hora es? Son las... ¿A qué hora se hace de noche? No lo sé Pero en esa cueva ya es de noche Ah, bueno, sí Dentro de esa cueva así a oscuro ¡Esperate! ¡Para acá! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¿Qué es esto? ¿Es la cueva del demonio? No, pero yo pensé que era mentira Que eso no existía, abuelo Que sí existe, menso ¡Abuelo, pero eso no se puede abrir! ¡Eso es imposible! ¡Propiedad privada! ¡Esta propiedad no está abierta A todo el público! ¡Sólo es un autorizado! Pero por dentro ahí está muy oscuro Pero... ¿Cómo se abre? ¿Qué? ¿Qué acabas de poner ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¡¿Qué haces?! ¡Corre! ¡No! Escucha los duermos Coménteme No, 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 no Abuelo, abuelo, abuelo No me asustes No me digas Mira, en el fondo se ve una persona ¡Huelo! ¡Que sí se vea! ¡Que sí se vea algo! ¡No, en serio! Yo no quiero estar allá ¡No, no, no! ¡Tú, adelante! ¡No, tú, tú! ¡Yo voy primero! ¡Espérame! ¡Yo voy atrás suyo! ¡Ven, ven, ven! ¡Voy a explorar yo la cueva! ¡Espérate, espérate! ¡Primero exploré por las botas! ¡Y después vas tú solo! ¡Ven, ven, ven! ¡No, adiós! ¡Pero que vengas! ¡Yo voy por ti, demonio! ¡No! ¡Que sí contigo uno, que me asusté! ¡Espérate, ven, ven! ¡Que tiene que haber alguna curva Donde tú vayas a voltear Y yo sigo derecho A ver, mira, mira Por aquí ¿Qué es esto? Pero tú, 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 protégeme Que si me aparece algo Le damos Yo voy a tener aromas Si me aparece algo ¡Pam! ¡Pam! Golpe bajo así ¡Pam! ¡Espérate, espérame! ¡Voy por ahí! Yo voy para la derecha Y tú vas para la izquierda, ¿vale? ¿Qué? ¿Abuelo? Ya sé que... ¡Ya me cagué de mierda! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Me sé, popó! ¡Oye! ¡Ahí voy! ¡Abuelo! ¡Prométeme! Que vas a volver Bueno, ¡adiós! ¡Ahí voy! ¡Adiós! Y a ver qué encontramos por acá A ver qué encontramos por acá Que ya me de miedo Que no sé qué ¿Qué el demonio? Que no sé cuánto Que no sé qué Ya tengo miedo Ya no sé Ya no sé Ni qué hacer con mi vida No sé qué hago en una mina Solo ¿A las qué hora es? Son las 13 y 44 de la tarde No entiendo nada No sé qué hago Olo, ¿qué fue eso? ¡Temo! ¿Qué pasa, abuelo? ¡Temo! ¿Qué? ¿Abuelo? ¿Abuelo? ¡Temo! ¿Abuelo? Creo que está sufriendo Creo que algo le pasó Voy a regresarme Por acá Por este lado ¡Abuelo! ¿Pero qué pasa? ¿Dónde estás? ¡Temo! ¿Qué es esta mina? ¿Qué es esta mina? Es infinita Ah, mira Que la alargaron La mina Me acuerdo que hace Como dos años Me metí Y era chiquita Y ya la alargaron No sabía eso ¡Abuelo! ¿Dónde estás? ¡Regresaré por ti! ¡Ven! ¿Dónde estás? Espero que no me aparezca Nada por acá Caminando de ninguna forma Porque me voy a morir De miedo Fuertemente Voy por mi abuelo Voy por mi abuelo Voy por mi abuelo ¡Abuelo! ¿Estás bien? Creo que no Creo que no No ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Alejate! ¡Ey! ¡Alejate! ¡Ey! ¡Alejate! ¡No me persigas! ¡No me persigas! ¿Qué me va a perseguir? ¿Qué me va a perseguir? ¡No, no, 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 no! ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Por qué me persigas? ¿Pero qué haces? ¡Espérate! ¿Y tú? ¿Quién eres? ¡Mi abuelo! ¡Me entero, por favor! Oye ¡Vas a morir! ¡No! ¡No pensé que me mueras! ¡No! ¡No! ¡Espérate! ¡Me entero! ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres tú, mi abuelo? ¡Espérate! ¡No! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Eh, eh! ¡Tuki, toki! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.